Bueno, día clave por la Liga, vamos a comentar el partido del Atlético y también el Barça-Real Sociedad. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde el Wanda Metropolitano. Primero en este vídeo vais a ver lo que ha podido ser el Atlético de Madrid 1 a la BS 0 y después me meto en lo que depare el partido del Barcelona ya desde mis estudios de casa. Evidentemente, pero bueno, he venido a hacer este partido para la tele y la verdad es que un encuentro de estos que seguramente van a ser recordados por los aficionados del Atlético de Madrid si finalmente acaban ganando esta Liga porque ha tenido un momento de esos de campeonato con esa parada de Jan Oblak en el minuto 84 en ese penalti que ha fallado José Luis que permitió al Atlético de Madrid llevarse los tres puntos, mantener a raya al Real Madrid mantener a raya también al Barcelona y en ese sentido llevarse un partido en el que ha vuelto a ser decisivo Luis Suárez en una acción en la que ya hemos visto muchas veces esta temporada en la que se activan Marcos Llorente, Kieran Trippier y él acaba finalizando. Esta vez ha sido un poco diferente porque no ha sido Llorente el que ha puesto el centro sino que ha sido el jugador inglés pero una cosa que he contado ya en la tele que quiero compartir con vosotros respecto a ese gol yo estoy convencido que Suárez desde que ha visto a Marcos Llorente solo sabía que iba a marcar porque le ha empezado a chillar antes de que Llorente recibiera el balón no sé si le ha pasado Lemar o no sé quién a Marcos Llorente estaba gritando a los Suárez solo, solo, solo y él ya se ha imaginado la jugada en su cabeza atacado ese espacio y le ha rematado perfecto bueno, un centro no menos perfecto de Kieran Trippier esos 15-20 minutos del inicio de la segunda mitad han sido los mejores del Atlético de Madrid porque ahí sí que ha habido una cosa que no han tenido en la primera mitad y que seguramente tampoco han tenido después y es que han movido la pelota muy rápido y los futbolistas se han movido muy rápido yo iba tomando mis notas durante el primer acto y la verdad es que veía a un Alavés cómodo defendiendo porque los tres centrocampistas se juntaban mucho con la línea defensiva había muy pocos espacios y el Atlético de Madrid pues no tenía ninguna manera de hacer daño al Deportivo a la vez prácticamente así ha sido toda la primera mitad y bueno, pues yo lo que os digo tenía apuntado que bien están defendiendo que juntos están, que atentos para las ayudas porque en banda también Carrasco y Trippier estaban bastante sujetos aunque luego tras ver esos 20 minutos iniciales de la segunda mitad en las que han tenido el gol que ha tenido otra Suárez, el larguero de Marcos Llorente ahí ya me entra la duda si era buena disposición del Alavés que evidentemente la era o que el Atlético de Madrid pues movía el balón a una velocidad y los futbolistas estaban muy quietos pues incompatible con sorprender a un equipo el de Abelardo que normalmente pues suele ser organizado de todas formas en la primera mitad había estado más cerca del gol a la vez que el Atlético de Madrid ha tenido José Lu una bastante buena luego justo antes de llegar al descanso un remate que bueno también ha estado a punto el Deportivo a la vez de encontrarse el gol por esa vía y en la segunda mitad el Atlético a partir del minuto 70 o así no digo que haya sufrido mucho pero sí que ha tenido varias situaciones a la vez en las que llevaba más o menos fácil el balón a la portería del Atlético de hecho ha habido un remate de José Lu otra suelta que no ha terminado de acertar el Deportivo a la vez así que en ese sentido la verdad es que me sigue dejando alguna duda la respuesta defensiva del Atlético de Madrid que no está siendo tan buena como acostumbra en los últimos bueno casi siempre con Simeone y en ese sentido pues es un poco más vulnerable el otro día el Chelsea llegó a muchas veces a situaciones de remate y hoy era la vez repito ha tenido 2-3 en la primera mitad y ha tenido 2-3 en la segunda la verdad es que tiene que entender más que ocasiones que sí que ha habido un par hablo de situaciones tiene que entender el Atlético de Madrid que no puede ser un equipo tan rígido como lo ha sido en la primera mitad porque este plantamiento que ha tenido contra la vez lo va a tener en varios partidos de los que le quedan al final era la vez en salida de pelota pues lo hacía muy simple todo en esa primera mitad y durante todo el partido buscaba la velocidad por las bandas evitaba las zonas interiores y luego con juego directo a José Lu y ahí la verdad es que el Atlético en la primera mitad pues repito ha jugado mucho rato en campo del Deportivo Alavés pero ni se ha protegido lo suficientemente bien de las salidas del Alavés ni ha generado prácticamente nada en ataque pero bueno le ha servido con ese chispazo de Luis Suárez y ese buen inicio de segunda mitad donde incluso podría haber marcado más goles para llevarse un partido que bueno quedará recordado por esa parada de Jan Oblak han explotado aquí todos los bueno personal del campo del Atlético por supuesto jugadores Banquillo Oblak ha pegado un grito que se ha oído en todo el estadio y bueno pues mantiene a raya el Atlético de Madrid al Real Madrid no sé si hará lo propio con el Barcelona aunque lo voy a comentar en este vídeo pero en el momento que lo estoy grabando evidentemente no lo sé y nada quedan 10 partidos y esto va a estar emocionante me paso ya del Wanda a mi casa y comentamos lo del Barça a ver con qué cara estoy y la carita después del partido del Barça bueno es de preocupación resignación o no sé cómo definirla porque baño del Barça a la Real Sociedad en contundencia en goles en absolutamente todo y en un partido en el que creo que por ejemplo la primera parte ni siquiera ha sido perfecta ni mucho menos del FC Barcelona ha concedido algunas situaciones un par de llegaditas medio claras de la Real Sociedad pero aún así le ha ido ganando 2-0 repito tras una primera parte que ni mucho menos había sido perfecta aunque sí que ha estado muy bien posicionado juntito etcétera y la segunda directamente pues bueno se lo ha comido a una Real Sociedad que ha dimitido pero aún así hay que meter los goles que ha metido el FC Barcelona un gran partido de los laterales un gran partido de Busquets en fin Dembélé haciendo cosas Messi haciendo cosas la verdad es que ha sido una actuación totalmente completa y totalmente bueno en la línea de lo que venimos viendo sobre todo en Liga del FC Barcelona en los últimos tiempos al final son 10 victorias en los últimos 11 partidos eso no creo que sea casual en los últimos 17 partidos contando 2 que tenía aplazados ha ganado 14 y ha empatado 3 y la verdad es que es un equipo que va a dejarse muy pocos puntos o sea yo lo vengo yo lo vengo hablando un tiempo porque además ahora están fuera de Champions etcétera pero es que estáis viendo de nuevo el calendario que ya lo hablábamos ayer en los partidos después del partido del Real Madrid y yo creo que sinceramente el Barcelona los 8 partidos que no son Real Madrid y Atlético de Madrid creo que los va a ganar seguro creo que va a hacer 24-24 pero por varias cosas porque este sistema le ha dado estabilidad defensiva porque es el equipo que más capacidad goleadora tiene de la primera división porque ahora tiene solo un partido por semana porque creo que la final de la copa probablemente la ganen y eso le dé otro chutazo emocional para terminar de aguantar porque toda esta racha de la que hemos hablado en Liga de 14 victorias en los últimos 17 partidos muchas de ellas sobre todo al principio llegaron en un Barcelona que se estaba buscando y ahora ya se ha encontrado al menos para este nivel doméstico o sea de verdad creo que se van a dejar muy 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 pocos puntos de esos 24 puntos posibles creo que van a hacer probablemente 24-24 y no me extrañaría nada un 22-24 y que luego la Liga pues va a estar en el clásico que le pilla al Real Madrid entre los dos partidos del Liverpool y lo que hagan en su propio estadio contra el Atlético de Madrid perdón a falta de tres jornadas más para el final del campeonato pero vamos que no veo prácticamente ninguna opción en la que el Barça no se vaya a mover muy 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 cerca de los 90 puntos creo que va a llegar a esa horquilla y me parece que va a depender el título de Liga de esos dos partidos o sea no me extrañaría nada que si el Barça que espero que no evidentemente por razones obvias si el Barça gana el clásico al Real Madrid lleva tiempo sin ganarle un clásico esa es otra pero si le gana el clásico no me extrañaría ni que saliera líder porque al Atlético le veo cada día más renqueante es cierto que está solo en una competición como el FC Barcelona en ese caso porque bueno la final de Copa es un partido más no es una sobrecarga que vaya a tener el equipo y además creo que si como pienso la gana les va a dar un chutazo emocional importante para afrontar los últimos partidos de verdad que no sé si me invade el pesimismo pero creo que la liga perfectísimamente se la puede llevar el Barça repito porque es el equipo más sólido ahora mismo en el fútbol español no tengo otra manera de decirlo es el que menos le marcan desde hace tiempo es el que más capacidad goleadora tiene el que ha encontrado su modelo y bueno veremos qué es lo que pasa pero eso ha dejado esta tarde de partidos del Atlético y del FC Barcelona espero que os haya parecido interesante que me des un like que te suscribas al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente